Cámaras web que vigilan la actividad volcánica del Popocatépetl captaron un objeto no identificado que aparentemente pasa velozmente por encima del cráter del Coloso alrededor de las 2.30 horas de esta madrugada. De acuerdo con las imágenes, un objeto de figura cilíndrica surca a gran velocidad por encima del cráter del volcán de manera horizontal y sin detenerse. El video fue transmitido en el programa El Mañanero y se afirma que fue tomada por los monitores que siguen actividad volcánica de Popocatépetl. El pasado mes de noviembre, un objeto luminoso de aproximadamente un kilómetro de largo por 200 metros de ancho, según algunos especialistas que hablaron del tema, fue grabado por una de las cámaras de Televisa cuando caía al interior del cráter. El objeto captado en la imagen de este jueves es aparentemente similar al que se vio en ese entonces, aunque en esta ocasión solo pasó por encima del cráter. Hasta el momento no se ha dado ninguna versión oficial o científica sobre este caso.